El caso de Francisco de Pablo Santander es muy elocuente acerca de cómo la revolución cambió los itinerarios vitales, mediocres, que eran los de los criollos en América Española. En 1810 Santander es un estudiante en una de las universidades de Santa Fe y decide cambiar su destino como abogado por el de militar. Se enrola así en uno de los cuerpos creados en Santa Fe y empieza su carrera en las armas. Posteriormente se va a oponer a la vía centralista propuesta por Nariño y se vuelve un defensor de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Cuando caen las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1816 Santander decide irse a los llanos del Casanare, es decir, se niega a contemporizar con los realistas triunfantes. Por eso, en 1819, cuando triunfa la campaña libertadora y se crea la República de Colombia, Santander se convierte en pieza clave del nuevo Estado. Es nombrado, en primera instancia, antes de la creación de Colombia, es nombrado vicepresidente de Cundinamarca y cuando se crea la República de Colombia se va a convertir en 1821 en vicepresidente de la República. Va a ser, por lo tanto, desde ese momento y hasta 1828, el verdadero presidente del Poder Ejecutivo porque Bolívar está al mando de la campaña en el sur. Campaña que lo ha de llevar no solamente a Quito, sino también al Perú. Cuando Bolívar regresa del Perú con intenciones de cambiar las instituciones políticas de la República, Santander empieza a tomar distancia de Bolívar. Y en 1828 se comprueba que sabía y que estaba al tanto de una conspiración que se trama contra Bolívar y que resulta en un atentado fallido en septiembre de 1828. Santander es entonces detenido, arrestado, condenado a muerte, pero su pena se conmuta por la de destierro que le permite ir a Europa y a los Estados Unidos. A su regreso, después de la muerte de Bolívar, se convierte en el presidente de la Nueva Granada.